hola cómo están espero que muy bien vamos a iniciar la clase de hoy la idea va a ser trabajar un poco las defensas 360 grados y la defensa de puño recto vamos a ver un par de situaciones pero muy muy vamos a volver a la base a practicar que es uno de los temas más importantes que tenemos y más utilizables en lo que a nosotros nos compete me interesa mucho ver cómo están haciendo las defensas 360 grados lo más importante es la defensa y el contraataque simultáneo así que básicamente es mucha práctica de lo mismo hacer un par de ejercicios de reacción y obviamente ir mechando loco en la defensa de puño recto hacia la cara ok vamos a ver dos diferentes defensas de puño recto a la cara así seguimos un poquito con lo que estuvimos trabajando en la clase presencial en la en el parque así que aquí vamos a empezar con nuestra entrada en calor la entrada en calor vamos a trabajar un poco de piernas es tocada lateral y con esa misma pierna con la que me levo voy a hacer una patada frontal en esta situación obviamente después vamos a trabajar para el otro lado la misma pierna que baja es la que luego se impulsa para hacer la patada lateral la patada frontal vamos a trabajar un tabata 20 segundos por 10 segundos de descanso inmediatamente después vamos a hacer el cambio de posición desde los 90 grados si fíjense las rodillas las manos todo el cuerpo está en 90 grados básicamente son tres series de cada ejercicio de estos arrancamos 32 un ejercicio de estos arrancamos vamos con la estocada lateral es un ejercicio corto de 20 segundos hagan su propio tiempo es un propio ritmo rest tiempo cambio vamos con la otra pierna vamos con la otra pierna y ahora vamos con los cambios de posición es un ejercicio muy interesante de estructura en el que cruzamos una pierna y la otra mano se levanta a proteger la cara como si fuera una patada hacia un lado cruzo la pierna es un ejercicio muy lindo de oblicuos se trabaja el abdomen ahí y obviamente es un ejercicio un poco de coordinación rest tiempo vamos a volver a la estocada serie 2 vamos muy bien ahí no más vamos para el otro lado obviamente preparados y y rest muy bien vamos por la la en cambio de posición muy bien y vamos con una serie más última serie aflojan las piernas, aflojan los brazos y vamos con la estocada lateral. 5 segundos más espectacular, vamos con la otra pierna ejercicio rest vamos con lo último cambio de pierna cambio de posición vendría a ser este rest ahí nomás, excelente bien, descansen un poquito y vamos a tomar un poquito de agua, sí bien perfecto una vez que tomaron un poco de agua vamos a ver ahí y vamos a elongar ready manos arriba estiramos el cuerpo hacia arriba lo más que podamos y vamos hacia adelante estiramos el cuerpo, la cola hacia atrás, utilizamos una pared en este caso y vamos a estirar el pecho llevándolo hacia abajo utilizamos la pared para elongar el pectoral, sí, giramos el cuerpo un poquito y cambiamos de lado excelente, apoyamos un codo en la pared y ahí estiramos el tríceps, cuanto más nos acercamos hacia la pared, más empuja la mano entre los homófletos y ahí se estira el músculo del tríceps del brazo cambio de lado muy bien vamos a apoyar los talones contra la pared, en realidad apoyamos la cola y ahí es donde acercamos los talones contra la pared en ese momento se tiene que estar sintiendo el isquiotibial toda la parte de atrás de la pierna, de las piernas, glúteos incluidos, quizás un poco también la cintura así mismo vamos a abrir las piernas todo lo que podamos seguimos apoyando la cola contra la pared y me ayuda un poco a estabilizarme y a mantener una posición correcta excelente ahora, utilizamos la pared como si fuera a empujarla los dedos contra el marco de la pared, empujamos y así se estira el flexor de cadera un poquito el cuadriceps cambio de lado ayuda a mantener el cuerpo derecho y ahí es donde estiro el psoas de la pierna que está atrás que se está estirando hacia atrás excelente ahora, apoyamos el metatarso en la pared acá tenemos la otra opción como para no ensuciar la pared y ahí estiramos pantorrillas cambio de pie perfecto muy bien si quieren elongar algo más obviamente este sería el momento para hacerlo y ahora vamos a pasar a la primera técnica de esta tarde la defensa uno y medio o sea defensa de puño recto en este caso obviamente las manos están elevadas defendiendo la cara arranco desde una posición en la que mis manos están elevadas si no, no tengo chance básicamente de defenderme de un puño recto el puño en este caso le pido a Javi que sea un puño con su mano derecha la atacante es diestro en este caso con lo cual voy a utilizar mi mano izquierda o sea la que está enfrentada al movimiento del ataque para desviar recuerden que todo lo que venga entre mis manos vamos a desviarlo y todo lo que venga por fuera de mis manos es lo que vamos a bloquear inmediatamente después y no de forma simultánea en este caso va a venir el contraataque hacia la cara como lo pueden ver acá vamos a ver la técnica más bien pura como ven estoy haciendo una defensa de mano y de cuerpo al mismo tiempo ahí está el movimiento de la mano de desvío y el movimiento de correr la cabeza de lo que vendría a ser el canal de ataque del puño ahí es donde contraataco con la mano que viene desde atrás ¿no es cierto? defensa defensa de mano defensa de cuerpo y ahí la defensa con el contraataque saliendo en diagonal hacia delante hacia mi lado izquierdo en este caso ¿ok? acá es donde lo vamos a hacer con la bolsa empiezo a una distancia de aproximadamente un puño recto desde el atacante y ahí es donde hago la defensa y el contraataque lo antes posible escaneo con las manos arriba y me voy ahí el paso que están viendo en diagonal con mi pierna izquierda hacia delante acá estamos viendo la salida desde una posición semi pasiva o sea no estoy en posición de combate estoy en posición semi pasiva tengo las manos arriba le estoy pidiendo no me ataques no quiero pelear y de ahí tengo más chance de defenderme de un puño recto que viene hacia mi cara por eso la salida desde esta posición también es muy válida ok vamos a trabajar esta salida esta defensa uno y medio con contraataque con varios contraataques no se limiten a hacer un solo contraataque sino varios contraataques ok preparados vamos a hacer dos minutos exercise pueden trabajar para los dos lados go vamos a hacer dos minutos vamos a hacer todo a ver vamos a hacer un solo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es importante que hagan una defensa, en ese caso sí simultánea. El contraataque es de uno y medio, por eso no se llama una defensa simultánea. Unos segunditos más. Muy bien. Perfecto. Tomen un pequeño descanso, un poco de agua y seguimos. Espero que esto se esté grabando bien y podamos hacer esta clase. Muy bien. Vamos con un repaso técnico. Este repaso de la defensa de puño recto, en la que hago una defensa que es más bien... Es un poquito... A ver, voy a tratar de llevarlo un poquito para atrás. Acá. Es una defensa intuitiva. O sea, levanto las manos como una reacción y freno el puño o puedo desviarlo. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que pasa? Voy con el cuerpo hacia atrás. Entonces, cualquiera de esas dos opciones puede andar bien. Mientras aproveche esta posibilidad de ir con el cuerpo hacia atrás, equilibrarme rápidamente y poder atacar con una patada recta. Porque en este caso, claramente, no estoy cerca del atacante. Esta es una reacción más natural, más de no preparada al puño recto que viene hacia mi cara. Por eso, la opción es del contraataque con la pierna. ¿Sí? En el caso de estar preparado, voy a salir en diagonal hacia adelante. En este caso, que me fui para atrás, o me fui a un costado, pero estoy lejos del atacante, ataco con una pierna. ¿Ok? Obviamente, es una patada recta. Ahí ven la reacción. Me fui para atrás y pateo con la pierna que me queda adelantada, porque será la más rápida. Cualquiera de las dos piernas puede andar. Patada recta hacia la entrepierna o hacia la rodilla. Vamos con un minuto de esto. Trabajo de defensa del puño. Go. La idea acá, obviamente, es que el contraataque sea lo antes posible. No se confundan en hacerlo simultáneamente, porque es prácticamente imposible. No se confundan en hacerlo. 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 Diez segunditos más. Aquí está la vuelta. Muy bien. Perfecto. Entonces acá ya juntamos dos defensas de puño recto. Dos posibilidades. Una en la que estoy más preparada. Y la otra en la que me fui para atrás por una acción natural. Y aprovecho esa acción natural para hacer el contraataque lo antes posible. Entonces ahora vamos a trabajar un poco de reacciones. Obviamente el ataque va a ser un puño recto a la cara. Un minuto de reacciones. Pueden trabajar o la defensa de puño uno y medio o la patada recta. Go. Apenas ven el puño ya están saliendo para un lado o para el otro. O con ambas manos y con una patada. Como ven ahí depende el puño si logran verlo. Este es un puño derecho. Y este es un puño izquierdo. Así que pueden salir con el defensa de puño de uno y medio para el otro lado también. Vamos un poco más. Excelente. Muy bien. Tómense unos segunditos de descanso. Y seguimos. Muy bien. Ahora vamos a seguir con las defensas 360 grados. Defensa que viene de un ataque superior. O sea, una especie de cachetada hacia mi cara. ¿Sí? Un golpe circular que viene desde afuera hacia mi cara principalmente. En este caso lo que voy a hacer es una defensa de bloqueo naturalmente. Y acá es donde pueden llegar a ver el contraataque simultáneo. Elevo las dos manos. En este caso empecé de posición pasiva directamente. Elevo las dos manos. Y ya en un momento una mano sale a defender, a bloquear ese intento de cachetada. Y la otra ya contraataca a la cara. Fíjense la mano que defiende. Está a la altura de la muñeca. Habíamos hablado de esto en el primer tercio del antebrazo. ¿Sí? Vamos a trabajar acá. El primer tercio del antebrazo es donde va a estar mi defensa. Si yo defiendo al brazo del atacante a la altura del codo. Va a ser muy peligroso para mí. Voy a recibir la cachetada. ¿Sí? Entonces por eso aquí se ve claramente. Y luego, como en este caso no tiene un cuchillo. Seguimos trabajando con ambas manos. ¿Sí? Antes de alejarme del atacante. Puedo seguir con contraataques de ambas manos. Entonces acá vemos las defensas que vienen de esta forma. Así se tiene que ver la defensa 360 grados. Salen ambas manos juntas. Una contraataca. Y la otra defiende. El trabajo con la bolsa se puede ver de esta forma. Hago una acción simultánea de ambos brazos. Una mano bloquea fuertemente. La otra contraataca. Ahí. Y ahí sigo con contraataques. ¿Sí? La mano que defiende, por supuesto, tiene que estar bastante lejos de la cabeza. O sea, no defiendan acá. Este es un error común que me concentro en hacer esto. Traten de mantener la mano bien, bien firme. Como que tenga que bloquear realmente un ataque de la persona que me quiere cachetear. Vamos con un minuto de defensas únicamente superiores. Pero ambos lados. Entonces, pa, pa, pa. Y otro lado también. Defensa y contraataco. Sigo con codos, con rodillas, con patadas, con lo que haga falta. ¿Ok? ¿Ready? Vamos a trabajar. Ah, dos minutos. Exercise. Go. Aprovechen para hacer el contraataque simultáneo, firme, fuerte y hacer varias combinaciones de ataque. Vamos. Vamos. Importante aquí no realizar un paso antes de la defensa. Hacer la defensa y el contraataque simultáneo, pero no depender de un paso para poder accionar. Ahí ven que salgo únicamente después del primer contraataque. Si hay una acción de las piernas que sea involuntaria y no destinada a trabajar en función de lo que es la defensa. La defensa tiene que estar completamente como diferenciada del trabajo de piernas porque somos más rápidos con las manos y con el cuerpo que el movimiento de las piernas. Así que traten de estar estables, estáticos cuando hacen esta defensa a una distancia que corresponde a una distancia de puño recto, que es la misma de un brazo. Distancia media. Vamos a trabajar 10 segunditos más. Vamos. Perfecto. Si trabajaron bien, deberían estar agitados. Así que los invito a tomar un poquito de agua. Un sorbito nomás. Así ya seguimos. Vamos a trabajar las defensas inferiores, o sea, las defensas bajas de 360 grados. El ataque aquí puede llegar a ser una especie de gancho hacia las costillas, por lo cual mi defensa va a estar hecha de esta forma. Suben las dos manos. Las manos en este caso empezamos desde una situación pasiva. Por eso las dos manos se retraen como reacción natural. Y acá, una se dedica a hacer el bloqueo, la defensa, y la otra el contraataque simultáneo a la cara. Acá está el movimiento fuerte del cuerpo hacia atrás. Que obviamente depende de si tiene un cuchillo, no vamos a seguir contraatacando, pero el movimiento del cuerpo va a tener que ver de la misma manera. La cadera, la cadera se mueve hacia atrás, la mano bloquea el ataque, y la otra sale a contraatacar. Ven que mi contraataque está hecho a la misma altura que antes. Altura cara. Ahí, ahí nuevamente las piernas no se están moviendo cuando estoy realizando esta defensa. Entonces, defensas bajas, 360 grados. La altura que tenga desde la costilla para abajo. Dos minutos. ¡Gracias! 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 Un minutito más. El contraataque sale a la altura de la cara O a la altura de mi cara incluso Firme nuevamente Firme la defensa Firme, firme La defensa Bastante lejos del cuerpo Quiero ver varios contraataques Así como están viendo en el video Fuertes, firmes Termino con las manos arriba Siempre Escaneo, no voy Diez segundos más Excelente Bueno Pueden tomar un poquito de agua si quieren Espero que estén muy bien Y ahora vamos a seguir Si hay preguntas, me las hacen por privado Ok Ahora se viene el ejercicio de reacción Los ataques van a ver Que vienen de esta forma Son ataques circulares Principalmente, únicamente Para las defensas 360 grados ¿Sí? Entonces En este caso Cuando ven el brazo La idea va a ser que Vamos a pasar aquí La idea va a ser Que trabajen con la cámara Las manos elevadas Yo siempre voy a preferir Trabajar con las manos arriba Y atentos Entonces Viene un ataque Desde arriba Y voy a trabajar La defensa con el contraataque Simultáneo Vario Pa, pa, pa Termino Manos arriba Escaneo Y voy de vuelta Cuando me aparece Un ataque desde abajo Como vieron con las manos Voy a bloquearlo Contraataque simultáneo Ahora podemos trabajar La reacción real Con el contraataque simultáneo Y seguir atacando ¿Sí? Esta va a ser la idea A practicar Chicos Esto es muy importante Así que Vamos para adelante Exercise Éxitos Éxitos 10 segundos más 10 segundos más 10 segundos más Aquí estoy Aquí estoy Descansen un poquito Que vamos a repetir Que vamos a repetir Esta acción Los ejercicios de reacción Están para repetir Y para poder mejorar Cada acción que hagan Entonces En este caso Agregamos Además de las defensas 360 El puño recto Entonces pueden accionar Obviamente Con Las defensas 360 grados O la reacción De puño recto Recuerden La reacción De contraataque En uno y medio O la reacción De ambas manos Yendo para atrás Con patada O la reacción Esta yendo para atrás Con patada Tenemos una variedad De reacciones Para poder Realizar Y contraatacar Nuevamente Frente a la cámara ¿Preparados? Vamos a hacerlo Dos vueltitas Y obviamente Después lo van a poder repetir Cuantas veces quieran Con el video Exercise Arranco ¡Suscríbete al canal! 15 segundos Concéntrense Y a reaccionar Rest Muy bien Ahí nomás Descansen un poquito Y vamos Con La segunda Y última serie Los quiero Bien finos Bien afilados A reaccionar Exercise Ya empezamos Adiós Adiós Salas D D D Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un poquito de agua y vamos a elongar que no es menos importante. Relajen. Si quieren, obviamente pueden retroceder el video y hacer un par de vueltas más. Ya vamos a volver a la calma. Nos vamos al piso. Y vamos a aflojar los hombros con un giro amplio hacia atrás. Apoyamos las manos en las rodillas y simplemente giramos los hombros tratando de relajar. Vamos a ubicarlos en el lugar hacia atrás y vamos a estirar el cuello ayudándonos con una mano. Tratamos de llegar con la oreja hasta el hombro. Cambio de lado. Muy bien. Trabajamos con ambas manos tratando de empujar el mentón a llegar al pecho. Sin fuerza, por supuesto. Muy bien. Agarramos la punta de los dedos para ayudarnos a bajar con el cuerpo un poquito hacia el centro. Muy bien. Estiramos las piernas. Tratamos de llegar con las manos hasta la punta de los dedos. También nuevamente bajando la cabeza hacia las rodillas. Cruzo una pierna por arriba de la otra. Giro la cabeza para el lado contrario. Entonces ahí estiramos lo que vendría a ser el músculo del glúteo. Cambio de pierna. Giro la cabeza para el lado contrario. Ayudo de esta manera a que se estire más el glúteo. Muy bien. Agarro un pie por el metatarso y lo estiro hacia arriba. Con la otra mano puedo ayudarme a empujar un poquito la rodilla para que se estire. Vamos con la otra pierna. Ahí. Tratamos de estirar lo más que podamos. Muy bien. Ahora intentemos hacer un poquito de equilibrio. Agarramos las dos piernas. Dos pies y tratamos de abrir las piernas. Ahí se estiran los aductores, los isquiotibiales, las pantorrillas incluso. Si traen bien bien los dedos hacia ustedes. Buenísimo. Nos ponemos al revés sobre las rodillas. Estiramos los brazos hacia adelante y llevamos la cola hacia atrás. Así se estiran los hombros, el pectoral. Y ahora vamos al revés. Ahora estiramos. Hacemos la postura del cobra. Vamos al revés. Una vez más. Estiramos los hombros. Ahí estiramos un poquito la espalda. Al revés. Gato contento, gato enojado. Se llama ahí. Un poquito más nuevamente los abdómenes en la posición de cobra. Y hemos terminado esta clase. En este caso hemos trabajado porque sinceramente es una clase obligatoria para seguir trabajando y seguir practicando y mejorando nuestras reacciones, nuestras defensas naturales. Es que a partir de ahí todo lo que viene después, más complicado, menos complicado, se va a basar en estas reacciones, en estos dos principios. Todo lo que viene por fuera de mis manos lo voy a bloquear y voy a reaccionar con defensas básicamente 360 grados. Y todo lo que venga entre mis manos lo voy a tratar de desviar porque es imposible para mí bloquear un ataque que venga directamente hacia mi cara. Entonces necesito correrme yo y correr el ataque que siga de largo. Básicamente correrme yo de la línea de ataque para poder defenderme. Es muy muy complicado, prácticamente imposible frenar o bloquear lo que vendría a ser un ataque que es recto hacia mi cara. Además seríamos muy lentos si hacemos este tipo de acciones. ¿Se acuerdan? Para que tengan el conocimiento general, esta acción sería mucho más rápida y aplicable en esta situación. Si es que tenemos las manos abajo, ahí sí quizás este tipo de reacción sería más rápida, pero únicamente si tenemos las manos desde abajo. Que obviamente sería bastante complicado llegar a defender un puño recto si tengo las manos abajo, así que poco aplicable. Muy bien, espero que la hayan disfrutado. Les mando un abrazo grande. Entrenemos. Esto es para el martes. El jueves voy a mandar otro videito más. Un besito.